Bueno, otro regio por adopción, José Luis Luna va a participar en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba. Realmente, si hay una actividad que a ti te da placer realizarla, no te va a importar todos los problemas que tengas para poder desarrollarla, vas a seguir adelante. Con este consejo en mente, José Luis ha seguido su vena artística. Este hombre de 35 años, originario de Monclova, pero regio de adopción, es contador, aunque en sus tiempos libres ha cultivado su afición para escribir y actualmente participa en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba. Es un festival que se realiza cada año en el mes de diciembre, y en este festival, además de seleccionar películas, cortometrajes, documentales, tienen una sección donde compiten guiones inéditos. Aquí nos platica de su historia. Mi guión se llama Concha Azul, es una historia de amor, pero contada desde el punto de vista de un hombre. En esta historia no hay romance, nadie dice las palabras, te quiero. Pero lo más importante es que José Luis no solo se juegue el primer premio, que es un trofeo, sino que representa a todo nuestro país. Tengo el honor de ser el único mexicano que quedó en la selección. Quedaron seleccionados solamente 25 escritores. El festival se realiza del 4 al 14 de diciembre y José Luis espera llevarse el primer premio. Todavía no sabe si acudirá por cuestiones laborales y de presupuesto, por lo que si quiere saber más de su trabajo, puede contactarlo. A final de cuentas, es un gran ejemplo de ser tenaz y también de perseguir los sueños. Con imágenes de José Franco, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.